¡Vaya desastre ha causado, Cassandra! Quiero sangre caliente, húmeda y de color rojo brillante. ¿A dónde estás, Riku? Tus balas no pueden dañarme. ¡Estúpido mortal! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y ha resultado ser demasiado para mis hijas. Cuando lo encuentre. No, Madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. ¡Al infierno con la ceremonia! Ese hombre pagará por lo que ha hecho. ¡Mierda! Ahí estás. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! ¡Tocateas con tus sucias manos a mis hijas! ¡Y ahora encima intentas robarme! ¡Cómo te atreves! ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Y te mataré! Adelante. Aquí estoy. ¡¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Creías que te dejaría escapar? Te cortaré a pedazos Antes de que vuelvas a ver esa niña Te enseñaré lo que pasa cuando insultas a los Dimitreses ¿Qué es lo que pasa cuando insultas a los Dimitreses? ¿Qué es lo que pasa cuando insultas a los Dimitreses? ¿Qué es lo que pasa cuando insultas a los Dimitreses? ¿Qué es lo que pasa cuando insultas a los Dimitreses? ¡Correr no te servirá de nada! ¡Joder con el castillo! 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 ¡Qué asco de bichos! ¡Joder con el castillo! 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 ¡Joder! ¡Joder con el castillo! 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 ¡Hazle esto! Toma, maldición. Por fin me largo de aquí. Rose. Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como uno en reverencia, os invocamos en la oscura luna de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria a Madre Miranda. Eh, ¿me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene Madre Miranda? ¡Ja, ja, ja! ¡Llegas tarde! O mejor, casi llegas tarde. La niña será sacrificada, vida por vida. ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Un momento. Esto me suena. ¡Eh! ¡Espere! ¡Va es una ¡Aquí! ¡Va las manos! ¡Ah! ¡Va! ¡Bien! ¡Oh! Esto es... Ahí está, presentía que pasaría por aquí. Todo ha sido inútil. ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor. No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento. Parece que ese frasco contiene su cabeza. No... Rose está... ¡Ni una palabra más! ¡Es... ¡Es imposible! ¡No puede ser! La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Quién... ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¡Estás loco! Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. Sí, pero... ¿Tiene una idea mejor? Usted decide. El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Si me estás mintiendo, te arrepentirás. Puto payaso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ethan... ¿Qué? Ethan, ven. Tengo algo que decirte. ¿Mía? ¿Qué está pasando? Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. ¿Qué coño es esto? Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar sola. No puede ser real. ¿Son visiones? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No puede ser real. No puede ser. No puede ser. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Quédate conmigo para siempre. ¿Qué? Espera, y mi arma. No, no. No, no. ¡Qué patada! ¿Te lo puedes creer? Tiene tanta energía. Es increíble. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hace esto aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, Izen, escúchame. No quería ocultártelo. ¿Mía? No quería volver a perderte. No quería destruir la familia. ¿Mía, de qué estás hablando? Os quiero tanto a los dos que tuve... Tuve que hacerlo. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no.